Un pacto para vivir Odeándonos sola a sol Revolviendo más En los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Seis años así Escalpando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Oh 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 Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría raro No tengo sueño No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Milagro y resurrección Y eso que estaba tieso Bajo control El poder siempre mata Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo Soy mi Dios Te veo besos no